qué onda chicos yo soy GregorioGaming y esto es un nuevo vídeo para este canal en este vídeo nos encontramos en nuestra cuenta de indonesia en cuenta vamos a ver la nueva el nuevo traje la nueva skill que salió de no sé cómo se llama ese personaje pero vamos a verlo esperamos un momento aquí en juego entra y ya entramos compañeros esperemos que cargue y aquí ya está no todavía no se ha acabado de empase es como la pre-venda vamos a la loot loyale a la de diamantes y ya aquí estamos con este este skill bueno garena ya publicó un vídeo como les iban contando garena ya publicó un vídeo de lo que es este skin la verdad yo no pienso gastar dinero en esto aunque es mi segunda cuenta la verdad este traje me lo saqué por trocas unas cuatro giradas ya porque me valió verga los diamantes y quería no quería gastarlos en esta cuenta pero yo tengo un diamante y la verdad no sé si es un zombi la falta no sé pero se ve un poco épico pero ya en mi otra cuenta yo no utilizo personajes de hombres se llama paquete azul ártico o sea parece zombi pero se llama paquete azul ártico no sé cómo pero yo lo voy a llamar muñeco azul ártico o muñeco de bueno nieve no tiene nada pero le dice ártico pero bueno vamos así nos sale aunque salen puras pendejadas como verán a mí me salió en segundo a la cuarta salen puras esta mochila no la tenía aquí en esta cuenta y vamos a darle la última esa tabla tampoco pero aquí tenemos para reclamar otro voucher aunque no nos sale no sé por qué de año y salió vamos a darle de nuevo y no nos va a salir tampoco nada pura basura como vieron bueno yo creo que esa es la información de hoy día se viene ese nuevo set para nuestras cuentas de eeuu y norteamerica y sudamérica en trailer los dejaré a continuación y entonces eso es todo compañeros suscríbanse a este canal denle en like y compartan el vídeo si le gusta estaré activo todos estos días trayendo la información cada minuto a minuto y bueno eso es todo compañeros que lo que disfrute del trailer hasta la próxima compañeros y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!